Yo que he caminado el bien y el mal, hoy no sé por dónde ir a buscar, alguien que me viene como tú. Alguien que me diga lo que hacer, con tu nombre viéndome en la piel. Alguien que me diga lo que hacer, con tu nombre viéndome en la piel. Si tan solo tu aliento y tu risa, si tan solo el calor de tu cuerpo, yo podría enfrentarme a la vida. Si tan solo tuviera tus ojos, si tan solo las gotas caricias, si tan solo la paz de tu alma, yo podría cerrar mis heridas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.